Yau, 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 si te quieres chancha negra, pero yo soy la mancha negra del freestyle Invoco locuro a cualquier artista, sobre cualquier pista, donde me insistan lo que sea Es que no quiero que entiendan toda mi idea Pero para que no te insistes, no te insistamos para que más seas, sino para que no te invimité Nosotros rapeamos así, así que no te precipité Estamos con otro kid fumando hashishé, ni siquiera ves No sé si creo en esa mierda o que me decidí del karma Pero yo mientras el hijo sample, mi viejo me escucha y eso me llena el alma Hoy en día, todo lo que hago, en cambio vos no lo entendés, porque soy un mago con palabras Ey bro, pero al final, no tiene condiciones, si quiere buscar los problemas y no se fleja en las soluciones Tu viejo puede escucharte, pero es mudo, no te da las felicitaciones Yo no me invito, a eso lo rompo con una botella No soy como Biggie, mi visión va mucho más allá de la estrella Déjame a mí, donde estoy, pero yo no tengo ella Sé que ella me llena buena, mierda bella De que a los malos ratos lo matas en una botella, pero deja de querer, con el impacto querer quemar tus quemas en ella Nosotros estamos tranquilos, no suenan las penas, sino que los problemas que te atropellan No sé si la cagó o no sé qué es lo que flasho Ey, no sé, por hobby fumo flor y me siento como Tony Hawk Rimando en un bumba hoy, demostrando todo lo que hago y vos estás destrozado Lo mío no es una tabla, pero derrapan mochos La felicidad no se encuentra en el fondo de la botella, en el destapador o en el sacacorchos Estoy tranquilo, no son papeles, pero abrocho Escuchame negro, la felicidad se encuentra donde sea Así que déjame ser a mi manera No te escucho nada, mi mente rapea sola Mientras vos te precipitas delante en la consola Ey, pero no sé qué te pinta Te vamos a dejar de hacer de tu manera Mientras no crezca el punto de vista Que tenemos nosotros en la batalla y en esta guerra Así que en nuestra tierra las bocas cierran cuando entro yo en la pista Tu punto de vista o lo acepto o lo mando al carajo Porque el equilibrio se lo dejo al borracho Yo sigo bueno aunque vos seas un escracho Te lo voy a demuestro que son escarabajo Pero al final no tengo forma de pensar Solo te voy a contar la matriz Que no quiero ver tu forma de felicidad No la voy a cambiar, te voy a compartir lo que me hace feliz Tiempo, un aplauso guacho Cuenta la cuenta de 3, 2, 1 Replica, 3 de entrada y vuelta Drup Drup Puto voz Cuenta la cuenta de 3 Faka Faka Metete un poquito más en la escena Si, Drup Vamos, Drup Tengo un poquito más en la escena De consorcio Y no ritmo bueno El que lo entiende lo entiende no es poroso Hey bro pero al final es lo contrario Yo veo que te pones enfrente Sos suficiente pero no tu adversario Tu pulmón es una bolsa de consorcio Y tenés de hino pinchada como la bolsa del barrio Yo sé que la felicidad encuentra donde sea no seas tan bocón Como el pobre lo encuentra en un cartón Como mi ojo en esa visión Déjame a mí en improvisación Tirar el arma es tirar palabras para tu visión Pero si tenía el ojo no era la realidad era otra reflexión Así que no la entendía hablar que de más bocón Hace lo que quiera una contradicción Pero del punto de vista no era una buena visión No sé si era una buena visión Yo ando en dos cletas y una es la de cartón Pero sigo hoy en pie bro A veces se me va pero te puedo demostrar lo que vos no hacés Con puro enlace microphone che Andas en una cleta pero otra te limita Porque una es de cartón y la otra va con la ruedita No tira no limita Solo tira freestyle y quiere batallar con las escritas Escuchame negro vamos en ruedita vamos tranquilo Hasta estando en silla de ruedas vamos a tener estilo La vieja escuela renueva lo que vos no tenés ni listo Déjame a mí yo te suelto 3D Va esto raperos más aburrido que juega al tetri Se vienen a la batalla flasheando la de Michetti Así recortando la entendieron pero que suena concreto Eso es un mambo bro eso es un mambo bro En el barrio me dicen si estoy drogado y les digo cuando no Rimo más tranquilo mi joda y yo me enseño Cosa que hago con desempeño Si no tenés nada que decir Como se nota que es mentira tu vida Cuando no lo estoy ahora mismo no lo estás Si no no andarías por atrás buscando esa cabida Tiempo Un aplauso bachos 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 9 8 10 9 10 10 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 16 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 22 22 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 De una forma que en realidad no sé si es la correcta, pero no es perfecta, al menos eso me tienta. No voy a hacer que te choques el muro, voy a abrirte mi puerta. Eso te tienta es porque la serpiente está enfrente y su alma está alerta. Como come la manzana y tu alma ya está muerta. Ya no hay descanso para los vivos, es insierta. Negro, pero al final no me lia, solo tira una mentira y piensa que todos sonrían. La serpiente tiene el alma alerta, pero está contenta, el cuerpo está en calmo porque la sangre está fría. A la alegría no sé lo que la gente está pasando. Mis me pongan que ponga cara sombría y queden pensando de lo que digo porque es diferente el mambo. A ver cuál lo caza hoy que en la casa lo está logrado. Pero si no lo caza ninguno, entonces ¿cuál es el objetivo? Hacerte como humo, desvanecerte y aparecerte como ninguno. Yo ni juno a los problemas que resumo. Yo sé el objetivo en el cual la gente viene. Es que se llegue su duda y entrendan todos los nenes de lo que decimos y de lo que previene del rap. Si no ninguno podría entender ni cazar ese clap. Estoy primero en la tabla y tengo un compañero. Y por eso es la única razón que estoy viniendo. Si no me beso que he dado con el chon en zona norte quemando unas flores o al menos un juicio durmiendo. Mambo tuyo si estás primero, a mí me gusta rapear. Por eso es la primera vez que vengo y vengo a disfrutar. Nada más que alegrar mi mente y que el que me quiera escuchar. Mi amigo, porque soy mejor en sí, no se puede explicar. Obvio que es así, vos sos el mejor en sí. Los turistas no se dan cuenta del problema dentro del país. Por eso yo disfruto de la tabla y vos solo estás feliz. Los turistas para mí no me interesan, en ellos todos se cagan. A mí me gusta la gente del país entero del free, por eso me halagas. Morir de vos como plaga. Andate detrás de esa caja que ya no hay drama raro. Al final no es conciencia, capaz todos se cagan. Pregúntale si fue mala la experiencia. Contala, al final no es tanta ciencia, es más exigencia de lo que hagas. Escúchame, negro, le pregunté. Por eso no me quedé tan asincerado. Había caras raras malas en lugares encerrados. Ya no había fama, no había nada de todos lados. Había rap y no había teclados. Pero depende de tu modo y de tu mente floja, de lo que tu capacimiento te aloja. Ey, bro, pero al final en la hoja y en el mapa decía que era zona roja. Por eso mi mente está floja, porque no soy un suicida, sino porque cada vez está el poder flexible y entender la vida. Nada más más tranquilo, con un poquito de este estilo. Más estilo. Pero no tenés más estilo, solo estás más tranquilo. ¿Pensás que sos más divino o pensás que tenés más rap en el vinilo? Yo no soy divino, eso nunca lo voy a hacer. Tampoco digo que divino, pero algún día podía tener ese poder. El ser divino, ¿cuál vino a ser? Desterrado, como argentino, y que no pueden desterrar. Pero bro, no sabés lo que es ridículo. Que no entiendes los ritmos del prójimo. Aceptálo, vos sos el prodigio. Entonces no transformé en vino, transformá el aire en oxígeno. No, no soy el primero, soy el próximo. En ser todo tóxico para todos esos efímeros mueran delante de ti. Mejor recítame, antes que decir bardeadas amame. No quiero amarte, tengo razones para odiarte. Yo no tengo razones para quererme. Y si no terminé de encontrarme, ¿cómo vos voy a fijarme antes de conocerte? Antes de conocerme fuerte, sé que es grande esa visión del under, el cual nunca podrás canalizarte. Sé que yo no estoy ahí, pero no pueden encontrarme. Entonces si no conocen, que no hablen. Yo no voy a hablar, voy a callar, voy a dejar que vos hables. Y quien diga que de los dos es alguien. Pero no critique, no diga que alguien es nadie. Si lo están nombrando en cada cipher. ¿Y por qué mirar el cielo si vivo encerrado entre cables? Del mundo es intocable. ¿Quién quiere amarme? No lo sé. Pero tengo mi sangre cerrape. El cual no lo tienen algunos MC. Y yo dejo que siguen. Ey bro, ¿por qué? Ahí están las soluciones. De los problemas que se llenan dentro de los rincones. ¿Qué? ¿Para qué mirar los cables? Yo miro al cielo porque hay mejores conexiones. Hay mejores conexiones y no son eléctricas. Sé que son mejores palabras como métricas. Dame más de mi ética y te la explico. Si miro al cielo veo volando ese perico. Dame más de mi ética y te la explico. No te la puedo explicar si no la sabes vos mismo. No puedo cambiar tu protagonismo. Puedo hacer que manipules el hip. Bueno, si no lo sabes, cerra la boca y calla ese olor. Entonces no me expliques nada. No te hagas el profesor. Cada uno aprende de su dolor y de sus desamores. Porque vienen vidas mejores. Ey bro, pero al final no tiene base. Solamente tiene contraste. Piensa que tiene compases. Pero no hay problema, bro. No me hago el profesor. Pero destaco como alumno en las clases. Llora el atrevido, el láser. El que no escuchaba nada, pero todo hace. Fuera de la escuela, por eso tiene frases. Pero ahora vuelvo y me renuevo en lo que uno no nace. Ey bro, pero al final te deja como un soquete. En la vida no van a sobrevivir los oretes. Y yo tiro la cadena. La condena es saberse los temas, pero mediante los machetes. Los oretes no quedan vivos. Pero sé que algunos quedan algún combo en el fondo del río. Para mí está el vacío. Vos búscalo ahí. Yo no sé lo que pensás, pero capaz sé lo que sufrís. Ey bro, pero al final no sirve de nada. Te quedan esos sonetes que en el río nada, no pasa nada. ¿Sabés por qué? Porque esa es al agua potable que mañana otros se tragan. Otros se tragan. Entonces es mi sorete. Entonces de qué tomaste paquete. Cerrá el ojete si no sabes lo que vas a decir. Si no, no hables del agua, si un paraguas vas a consumir. Ey bro, pero eso es lo contrario. ¿Y por qué estás frustrado? Yo tomo agua potable, saco los baldes cuando están los días nublados. Ese es tu estado. Sacar los baldes en días nublados. Entristecerte y quedarte ahogado. Adentro de ellos cuando suena piado. Nada más te he explicado un poco de este rap. No, no tengo por qué quedarme ahogado. Intento sacarme la vida, pero solo nado. Intento ponerme el mundo, pero no me cabió en un bocado. Un lado de la cuenta de tres, dos, uno, pasa. Un poco, un poco. Un poco, un poco. Un poco. ¡Gracias!